La escuelita ¿Te refieres a... Ay, no No ¿Este paso? Mirándose ¿Este paso? Mirando a este lejimani Mirando a este lejimani Ay, Dios Si tiene niños, cúbrale los ojos Ay Uy, se me cae ¡Epa! Yo sé Señor, su pila Muy bien Mientras lo armamos a Leo, yo sé que Leo podría ser un gran protagonista ¿De qué? ¿Pero saben qué? Podría dar seminarios en las carreras de comunicación social sobre cómo ser tiktoker Ya que mucho es malo No, no, no Yo respeto la formación académica, señores Bueno, y hablado de eso, de académico ¿Qué vamos a pasar hoy? ¿Qué clases? Hoy es cierto ¿Qué vamos a pasar? Buenas vibras, buenas vibras ¿Cómo está? ¿Cómo está la vagancia? Hoy vamos a aprender a conquistar a las lindas chiquillas, pues, muchachos Buenas noches, profesor Fabio Espejo Buenas vibras Buenas vibras Buenas noches, chicos ¿Listos para conquistar a las lindas chiquillas? ¡Sí! ¡Claro, de una vez! ¡Claro, sí! ¿Es como una especie de multiverso de Maroyú? Bueno, de los diez Maroyús exactamente Pero para eso sirve mucho saber cantar Sé que han cantado todos alguna vez Sí, sí Por ejemplo, yo estuve en una infinidad de musicales, en calle Corrientes, en todos lados canté Sí Yo tengo una banda ¿Ves? Yo en el Carabocco Eso no es nada, yo estaba refaccionando el Centro Sinfónico ¿Ves? Muy bien ¿Qué te parece? Pero hoy tendremos un desafío Uy Sí Con la canción que está de moda, la canción que rompió las redes sociales, Piches ¡Nah! Sí, es verdad, rompió Es un hit, la verdad, es un hit Es un hit Pero no es tan difícil Claro Calma, mi joven Padawan Hoy cantaremos Piches en diferentes ritmos Otra en balada, otro en reggaetón, otro en norteño y otro en rock ¡Bien! ¡Bien! ¡Muerto, aceptado! ¿Quién empieza? Muy bien, muy bien A ver, Dennis, yo quiero que tú cantes en versión balada Ya, muy bien Que se pare, que se pare, que se pare, que se pare Yo les ayudo con la intro, a ver Ahora sí Balada Producción, póngame balada Piches Falta toda la introducción Con mi estrella no hay amor Piches, 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 piches Piches, piches Sí, más sentimientos ¡Oh! Oye, bien Un sentimiento Bien, Dennis ¿En serio? De verdad se me hizo bien Tomá, un libro, un libro te regalo Muy bien Gracias Ve que romántico me sale Reggaetón, hermano Ya, pero póngame fuerte la pista Sean considerados Ponela A ver A ver, reggaetón El paso Muy bien Un aplauso para Lea Vamos bien Paco, no te pones atrás ¿Yo? En estilo norteño Pariente Ah, pues vamos Qué bonito Con pasos Qué lindo Con pasos El pasito de David Paco, el ruaco Ya no hay Qué buen pasito Piches, 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 piches Piches, piches, piches Piches, piches, piches ¡Ay, yo te quiero! Bien Muy bien, Barney Gracias Cantas feo, pero puedes conquistar una linda chiquilla Igual No a la Wendy, ¿no? Pero ya Daniel Artiles ¡Ah, Barney! A ver Rock, a ver Ahí va Y a con mi estrella No sé la letra Ahí va Y ahí viene Piches, 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 piches A ver De la Wendy A ver Tenemos, tenemos Es una foto de la Wendy Me quiero inspirar La Wendy La Wendy callado A ver, va ¿Dónde estás, Wendy? Wendy A ver, la foto Ya va, a ver Ya viene Ya viene La tenemos Linda chiquilla Linda chiquilla Linda chiquilla Que yo he tenido Wendy en una Wendy en dos Ahí va Wendy Wendy a las Ya, me voy a imaginar a la Wendy Ya Ya Describíla, a ver Ahí está la versión Ahí va Maroyo es mi amor Y de Maroyo es la mejor A ver ¿Eh? No, pónganme, pónganme desde el principio Póngale otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Palmas Ahí va Mi amor Para vos, Wendy, mamita De Maroyo es la mejor La mejor Y yo sé que Y Yo sé que Nos bailaremos en un prete Nos bailaremos En un prete Wendy, Wendy, 3, 2, 1 Para vos, Wendy, te amo Gracias Yo pensé que debería caer Mira, profe, yo estoy bien, pero Yo quiero preguntarte algo ¿Alguno, profe, y con esto vamos a conquistar una linda chiquilla? Porque no creo, la verdad Además, tenemos un video exclusivo De la Wendy, lo acabas de mandar aquí No, a ver, a ver ¿Qué dice? ¿Dónde? No hay el video Ay, no, otra vez, no, Wendy, no me hagas esto Ya, pero para la siguiente Va a mandar videos Igual me gustó, un aplauso para Pablo No eres imaginaria, Wendy Bailaremos lindas chiquillas Vamos a bailar lindas chiquillas Vamos, vamos Creo que Wendy Es el principio, una vez más Vale Eso Recreo, muchachos Recreo La Wendy va a venir Wendy, vení nomás ¿Qué pasó con el video?